No querían de la Kayla, ahora tapo me piden fotos, tengo puesta mi medalla Me apuntan con cámara y foco, si no es Porsche que me calma Ya me hubiera vuelto loco, es pa'lante, no es pa'lrás, na' Ya no vuelvo al mismo pozo, tengo tiempo descansando I don't know what time is, tienen que ir acostumbrando, van a tener más de mí Y a todos los que están rabiando, dime qué me van a decir Hablan shh, están delirando, pero a mí me toca seguir Y es un sueño, un sueño comprar la casa, mamá Soy el dueño, de que comienzo, no nos falte nada De grande y pequeño, ejemplo como lo quieras llamar Y yo prendo un leño, por todos los que ahora no están El abuelo, el yayo, grandpa, como tú lo prefieras Calor pa' mi primo en la nevera, pronto te tenemos afuera Ahora suena en tu calle y acera, tus chavales queman mis temas Ya lo dijo Pibi, soy candela y ellos actor de telenovela No querían de la Kayla, ahora tapo me piden fotos, tengo puesta mi medalla Me apuntan con cámara y foco, si no es Porsche que me calma Ya me hubiera vuelto loco, es pa'lante, no es pa' atrás, na' Ya no vuelvo al mismo poste, remando no pueden, soy la cabra Remando inventan palabras, vengo a bajaros de la parra Es pa'lante, no pa' atrás, na' Decime hasta que salgan canas, de la noche a la mañana Siempre con los mismos panas, rezo es que no salgan ranas Rezo es que no salgan ranas Que no es si me viren, que Dios me los cuide Me da lealtas pa' seguimos firmes, pa' que todos estén libres Por los que no están besitos al aire La fama estoy que la rozo, disfrutando gozos Y eso que no quise ser famoso, esto nos hizo poderosos Hablan de mí pero no hice caso, bro dentro por par de casos Otro dando vueltas al cazo y otro por darle golpe al mazo No querían de la Kayla, ahora tapo me piden fotos Tengo puesta mi medalla, me apuntan con cámara y foco Si no es por shh que me calma, ya me hubiera vuelto loco Es pa'lante, no es pa' atrás, na' Ya no vuelvo al mismo pozo